El nuevo capítulo del manga de Boruto finalmente ha salido, y por supuesto ya tenemos todas las noticias acerca de la increíble batalla entre Naruto Uzumaki, el legendario séptimo Hokage, Sasuke Uchiha, la persona que está a su nivel y vigila a Konoha desde las sombras, y el terrible Jigen, con un poder más amedrentador del que podrías imaginarte jamás. Jigen utilizando la fuerza de un Otsuzuki, y entonces tenemos a Naruto y a Sasuke también tratando de repeler esa fuerza con su nivel de leyenda, lo cierto es que el manga trae montones de acción y aquí te lo voy a platicar para que después lo puedas leer con toda calma o puedas darle un repaso si es que ya lo leíste, claro ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Bien, este manga comienza con un pequeño momento en el que podemos apreciar como es que Jigen está amenazando a Naruto y a Sasuke, y es que la manera en la que esta persona se luce frente a ellos es terrible. Si ya de por sí tenían problemas con la habilidad de Jigen para encoger y después volver las cosas a su tamaño original, ahora se pone mucho peor, puesto que ha comenzado a utilizar su transformación Otsuzuki. Naruto no lo toma muy en cuenta diciendo que el hecho de que le haya crecido un cuerno prácticamente no es nada, pero Sasuke está perfectamente consciente de que esto no solamente involucra un cambio en su apariencia física, sino que sus habilidades también se verán incrementadas por el poder del sello karma, que ya de por sí es muy problemático al absorber ninjutsu y también por el hecho de que ahora le ha crecido el cuerno tal como lo vio en el diseño de las ruinas Otsuzuki. Acto seguido, después de que Sasuke advirtiese que Jigen no es poca cosa, Naruto y Sasuke se lanzan a la carga con sus poderes máximos. Sasuke invoca a su gigantesco Susanoo Perfecto para decir que prácticamente el sujeto que está enfrente de ellos es de alta peligrosidad y que no pueden darse el lujo de ser suaves con él. Naruto entiende la seriedad de Sasuke y en ese momento invoca al avatar gigante de Kurama, luchando ambos con sus poderes máximos en contra de un Jigen que se ve diminuto pero aún así extremadamente confiado, ya que a pesar de ver estas gigantescas entidades, nada parece estar fuera de los límites de Jigen. Sasuke comienza atacando con un espadazo gigante de ese Susanoo, pero esto es prácticamente nada para Jigen, el cual reconoce el poder como el legendario Susanoo de los Uchiha, pero le dice que su velocidad es poco más que mediocre y que si eso es todo lo que tiene para ofrecerle. Acto seguido, Jigen esquiva de nueva cuenta varios golpes y se dirige a la parte de la superficie donde Sasuke está protegido y destruye la protección del Susanoo dándole una fuerte patada que lo derriba desde el rascacielos de chakra que había construido. Por si no fuera poco, Jigen no pierde el tiempo y con Sasuke en el suelo se dirige hacia él volando a gran velocidad y le entierra varias otras estacas para inmovilizarlo totalmente, aunque Sasuke responde utilizando su teletransportación del Rinnegan para cambiar de lugar con Jigen, de esta manera dejándolo en el mismo lugar. Naruto trata de proteger a Sasuke con ayuda de las colas de Kurama y al mismo tiempo de rematar a Jigen, sin embargo más temprano que tarde se da cuenta que es toda una trampa. Jigen también utilizó las barras para inmovilizar las colas de su gigantesco avatar de Kurama y acto seguido con un golpe profundo y muy duro, Jigen logra asestarle a Naruto en el estómago y lo saca volando del avatar de Kurama, mientras que Sasuke trata de apoyarlo de nueva cuenta. Ahora ya si sus avatares de chakra, Naruto y Sasuke luchan en contra de Jigen mientras están cayendo, lógicamente Naruto se va por un lado más clásico y utiliza el Rasengan para tratar de cegar un poco el sello karma o por lo menos mantener entretenido el sello karma de Jigen, sin embargo Sasuke utiliza el Amenoteji Kara y se intercambia en ese instante para poder atacarlo con su Chokuto, tratando de cortarle el cuello. Una fuerte patada manda a Sasuke volando y se estrella en contra del suelo dejándolo extremadamente malherido, mientras que Naruto se reúne a su lado para protegerlo del posible daño que Jigen quiera seguirle haciendo. Básicamente, Jigen le advierta que deje de estar jugando en contra de él, no tiene sentido, lo único que harán es gastar su chakra y bajo ninguna circunstancia tendrán la más mínima oportunidad que vencerlo. Naruto enfurece ante las palabras de Jigen y lanza un puñetazo que el villano, de una manera extremadamente sencilla, detiene para acto seguido darle un rodillazo a la altura del estómago y mandarlo hacia abajo. Con un golpe, Naruto pierde la transformación del sabio de los seis caminos que había utilizado y cae al suelo también malherido sangrando por la boca. Sasuke, ya bastante cansado y dañado por los ataques de Jigen, opta por utilizar el Amaterasu, encendiendo flamas negras en el cuerpo de Jigen, a lo que éste las responde y reconoce que se tratan de las flamas del Amaterasu que no se extinguen hasta que eliminen a su objetivo, aunque claro, eso no implica para él, y por supuesto, Jigen en toda su gran plenitud y su enorme poder hace que las llamas del Amaterasu sean absorbidas por el sello karma, indicando que esta técnica es inútil ante su persona. Naruto y Sasuke se ven desamparados ante el gigantesco poder de Jigen, el cual comienza a sufrir los estragos y la zona que lleva en el estómago, una especie de frasco de color negro, comienza a quebrarse. Es allí donde dice que el cuerpo de Jigen, básicamente el ser que alberga el poder de este dios, no es lo suficiente para sostener todo el poder que éste tiene y que tendrá que cambiarse con Kawaki más temprano que tarde. Naruto y Sasuke tratan de ver esto como una oportunidad, pero entonces Jigen dice que este es el momento de terminar todos los juegos, crea más barras negras y acto seguido se propone el hecho de dejarlos como un queso suizo. Naruto y Sasuke se ven totalmente amedrentados por el poder de Jigen, el cual entierra barras a lo largo de todo su pecho, vientre, piernas, brazos, entre otras. Jigen también utiliza un jutsu extraño con el que empieza a descender una especie de rara bóveda que claramente sorprende a estos usuarios. También Jigen dice que el único Bijuu que está dentro del cuerpo actualmente se trata de nueve colas, confirmando que en efecto solamente mantiene un pequeño vínculo con las otras bestias y no es el usuario de las nueve de estas. Sasuke está completamente seguro de que este es su final, no tienen otra alternativa y Jigen está completamente dispuesto a afirmar el hecho. Naruto en un último esfuerzo totalmente sobrehumano crea varios clones de sombras para poder distraer a Jigen, aunque esto únicamente lo divierte. Naruto le dice a Sasuke que él es el que tiene que inmovilizarse, ya que Jigen ha decidido sellar a Naruto en esa dimensión utilizando un artefacto o una vasija muy parecido a una tetera. Con Sasuke esto no será suficiente porque puede teletransportarse utilizando su ojo divino, por lo tanto, este tendrá que morir. Gracias a los clones de Naruto, Sasuke es capaz de escapar en el último momento después de un discurso sobre la amistad del séptimo Hokage. Con todo el dolor de su corazón, Sasuke abandona a su mejor amigo abriendo un portal junto a Sakura. De esta manera, Sasuke cae completamente derrotado frente a su portal pidiendo e implorando porque Naruto no termine muerto. Sakura se impresiona al verlo mientras que Jigen aún se encuentra en la otra dimensión con Naruto, diciéndole y alentando a Jigen que si es que tiene el poder suficiente que lo mate en ese momento. Sin embargo, Kurama en toda su extensa sabiduría se manifiesta en ese momento diciéndole que no provoque más a Jigen, que lo único que va a hacer es provocar directamente su muerte, confirmando que en efecto, Naruto en solitario no tiene oportunidad en contra del poderoso ser que se encuentra enfrente de él. Jigen reconoce que Kurama es inteligente y le dice que de hecho no tiene ningún problema con el séptimo Hokage siempre y cuando no interfiera en sus planes. Jigen abandona a Naruto sellándolo en una gigantesca vasija que a final de cuentas estaba utilizando su poder. Acto seguido, Jigen revela que en realidad el cuerpo Jigen es perteneciente a un humano y que el espíritu que lo habita es la del dios Otsutsuki Ishiki, el cual verdaderamente tiene todo ese poder. Kaguaki en la residencia Uzumaki se da cuenta que el chakra del séptimo Hokage ha desaparecido en su totalidad, pues el brazo que utilizaba esta porción que le regaló su padre adoptivo deja de funcionar y se cae rompiendo una foto del séptimo Hokage en miles de pedazos. Absolutamente todo este manga número 38 ha sido fuego total. Creo que es una de las batallas más intensas en las que pudimos ver cómo es que Naruto utilizó a Kurama y Sasuke su susano perfecto y gran variedad de técnicas a la hora de pelear, pero Jigen era por mucho superior. Es decir, es una entidad celestial, un verdadero dios venido del espacio que está listo para poder eliminar a cualquiera que interfiera en sus planes. El cuerpo que le quitó a Jigen hace muchos años ya no es suficiente y ahora está detrás de Kaguaki, así que más temprano que tarde, este ser Ishiki Otsutsuki debería tomar control del hijo adoptivo del séptimo Hokage que ahora está sellado en un planeta diferente, mientras que Sasuke está moribundo frente a su esposa. Pero yo quiero leer tus ideas, por favor déjamelos aquí abajo en la caja que hay para los usuarios, deja tu pulgar arriba, comparte el video para que los fanáticos puedan apreciar esta batalla de Naruto y Sasuke utilizando sus estirpes más poderosas. Y por supuesto, de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hireishin de Minato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!